Música Música Dulces momentos que recuerdo con cariño En la casita de aquel pueblo tan lejano Con mi vainita bella flor de aquellos pagos Que me brindó las felices de ilusión He de volver a recorrer aquel camino Para llegar a su ventana tan florida Y allí llevar mi serenata más sentida Para la amada dueña de mi corazón Música Quizás tus besos encontraron otro dueño Quizás las flores de esa hermosa ventanita No espere más a este cantor enamorado Que llegará con sus quimeras hasta aquí Música 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 Música